Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal Oye amigos y amigos, os voy a dejar con una partida en el mapa de parque Donde juego con el mejor arma para rushear enero de 6 Y la verdad es que hacemos una ronda bastante, bastante impresionante Así que ya sabéis, un buen like se agradece muchísimo Suscribiros al canal que es totalmente gratis Y no me entretengo más y os dejo directamente con la partida Vamos con ella Ojo, arriba haciendo de spam pick el pavo, ¿eh? Vale, ah, pues no, vale, me abre Ok, se me abre de derecha Vale, me voy para allá Ah, no te mato, ¿o qué? Venga Ahí está, eh, la boquita Y al otro lo tengo en la ventana La pistola, tío, ¿qué va? ¿De flipar o qué? Espérate, espérate que este también le meto ¡Noooo! ¿Dónde está este? Está arriba Sí, arriba, no puede ser, le va a meter guantá con la pipa Y me la pega a mí ¡Noooo! Esto ya, esto ya Te la llevo ¿Qué hice, tío? No se le está nada No, droneala, droneala No, no, no Paso, dronea, Pablo ¿Me voy a ir aquí a dronear o no? ¡Eh, no! Ah, vale, que me ha salido, tío Y no lo he escuchado que has da pegado, tío ¡Qué feo! ¡Ay, Dios santo, hermoso! Pues sí Me han hecho dos por charlas Spawn pick, tío Y la living me la he llevado Pero claro, luego a la ELA Se me ha complicado un poco la guerra ¡Noooo! ¡No! Y lo tira tan bien ¡Qué feo! ¿Qué dices? Y el Zermen no se tira ni Madre mía Esta partida Esta partida vamos a sufrir Véngmelo Esta partida Vamos a sufrir Vamos a hacer una cosa ¿Cómo se juega contra esta gente, pavlete? Ruseando Voy a poner la FICA 100% Literalmente Eh, tipo Está la gran mayoría fuera de punto ¿Has visto el record del Papo Este? ¿De la living? No sé Nulo, ¿verdad? Nulo Nulísimo, eh Venimos de jugar contra un Cheto, chavales Y ahora estamos modo... Sí, sí, sí Es que sí, además Lo hemos grabado Tendréis por ahí en los canales Sí Ver que no ya cal, tú Vale, pues hay que pushear Hay que comer Hay que comérselos Literalmente Habían, sin exagerarte Yo creo que estaban cuatro fuera, tío Cuatro fuera 100% Así que hay que comérselos Del tiro Sí La verdad Y luego a la L me la iba a comer Porque he visto que tenía escopeta, tío Sí, ¿no? Tenía escopeta Buah Sí Y justo ha sido el timing, literalmente De irme para el otro lado Aguantar Ir a entrar Y aparece, digo Vaya por Dios Claro Ojalá se ha hecho otro Cheto, tío Y encima cuatro para cinco, eh Espérate que pueden tener macros o algo, eh Esta gente Que la L cambie de escopeta a pistola Sabiendo que voy a estar lejos Cuando no lo sabe Ay, 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 ay Melo ya está modo detective, eh Vado detective del hack Hombre Para ver, ¿dónde está Melo? Creo que está en guardería, ¿no? Están arriba, sí Podemos ir desde baño De droga, eso es Eso es que pensamos igual Vamos desde baño Subimos escalera Y al tir Perfecto, perfecto Lo malo Caveira, Melusi, Ela Vaya personajes también te digo Para encontrarnos, ¿sabes? Si tenemos suerte no hay nadie Aquí en droga, ¿sabes? Pero si tenemos mala suerte Eso nos complica Ya Abro ya, abro yo Que esta es automática Vale, interrogación Sube, sube Esa es Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Vale Chill, chill, chill Voy a recargar Al fondo, al fondo Tiro piña tranquilo Al fondo al todo, ¿no? Buena Let's go Po, 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 po Tornos, tú Yeah La verdad es que hacer, paulete Qué locura, tú La arriba, puerta La de abajo Venga, también He explicado, tonto Qué estrés de vida, tío Qué buena Otra, otra, otra Cien por tengo Qué estrés de vida, tío Hostia Qué buena, qué buena Bro, me ha pegado un susto La Melusi Dios santísimo, tío Estaba hoy encerrada en baño YouTube Dios De verdad Es el animal Fuzi y todo Con la finca, chavales Desde el fondo del todo Que lo ha dejado Injur Sí, sí, sí Una locura La finca no lo meta Pero es cierto, gente O sea, cuando veáis Equipos así muy agresivos y tal Literalmente Lo que no podéis hacer Es jugar Como quieren que jueguen ellos No, no Tienes que jugar Más agresivos que ellos Claro Igual que aquí Por ejemplo Nos hemos cargado de Melusi Que le he dicho Digo, Pablo Digo, sigue, sigue Al de principal Digo, que le de por culo Digo, sigue para adelante Claro, yo me iba a ir A por el de principal Pero sí, sí No, no, era tontería Porque en el momento Que tú vas para allá Ya te toman la posición ¿Sabes qué pasa? Que también tenía miedo Y me iba a quedar en droga Porque tú habías dicho Va, lo va a interrogar Y digo, hostia Pues me quedo aquí ¿Sabes? Si no subimos para arriba Porque si no estamos jodidos ¿Sabes? Como tal, te digo Eso era una cabera 100% Y no lo he interrogado No lo he interrogado, tío No lo he interrogado Sí, sí, sí Igual porque lo has levantado No, pero eso ha sido tarde Cuando yo me he dado cuenta Que lo podía levantar Ha sido tarde Sí, sí, sí Lo he levantado al final Pero... Vale Vamos a tener que pillar el... Vale, perdón Vale, entramos desde el mismo sitio Yo creo que eso es intear, ¿eh? Entra de... Es una inteada guapa Sí Sí ¡Ay! Escopeta abajo La matas Está en la izquierda crouch Oh, qué pena Uno de vida, tío Qué pena, tío Qué pena Tienes ya la mira en la cabeza Pablete Es que está claro Que voy a estar un pavo ahí cortando No sé por qué he entrado, tío A ver, no tenía por qué ¿Sabes? De hecho, la cabera La cabera antes no estaba ahí La cabera antes estaba en principal ¿Sabes? Ya Ahora ha venido por ahí Bueno, pues vale ¿Sabes? De hecho, si hubiéramos entrado por la zona de baño No lo hubiéramos comido Pero no tenía lógica, tío Que estuviera ahí Claro Por lógica no tenía ninguna Y a mí no me ha dado tiempo a dispararle Es que le disparaba a una y la mataba, tío Por lo menos la dejaba ahí Yo sé que estaba la mía, tío Ya Yo le he quedado un cuarto de vida Más o menos Vale, igualmente Bueno, yo voy a decir Confiamos en los guetes Pero ahora Dos pa' cinco Que somos... Es que esta partida... Madre de Dios Esta partida es pa' sufrirla También tiene una cosa Llevamos una de dos ganadas De ataque Me doy con canto de dientes Los buenos vienen ahora en desayunas Sí Exactamente Vale, esa es la cabina Me lleva ayudita Perfecto Claro, pero... Ojo ¿Sale otro? Dime que sí No tiene huevos No, no No creo que sea tan imbécil No, no Definitivamente no No Lo que me lo hacen Los guetes maestros Es holdear No queda otro, yo creo O sea, no puede hacer mucho más No, pero yo qué sé Tampoco puedes jugar así Yo creo, tío Si ves que no te salen No se va a holdear más Pero está ahí Tiene la ventana, tío Sí, derecha Sí, yo right Derecha, amigo Piquea Madre de Dios Qué desastre Qué desastre Qué desastre Ya Qué desastre Qué des... Ah, no Flipo, anda que también la otra Una sí Ve, tiene que aprovechar el cermes Para meter ahora Sabe que está uno para dos El tercero está abajo El principal Porque se hace la verdad que sí No me lo puedo creer ¡Fuera! Vale, bien Qué buena Vale, esa dos tiene uno Nah, pero qué haces Qué haces Qué haces Eso es cagarse Eso es un poco cagarse Joder, macho Este pavo, de verdad No sé ni dónde está La loco ¡Eh! ¡Ay! Nah, tío Se lo hace, eh Te lo digo Nah, nah Madre de Dios Reflejos de mi abuela De 90 años Ya, tío Hace este un pequeño fastpick Así y tal Lo ve Y lo otro se queda aquí Lo peor es que el fastpick Este que ha hecho Es una putísima mierda ¿Sabes por qué? La suma por el mismo sitio Sí, sí Horrible Pero bueno No sé cómo hay gente Que todavía se sigue No pasa nada Vamos a ir por fuera Y... Me voy a pillar Escúchame, me voy a pillar Voy a salir con una Thunderbird Con la escopita de la caballera Que me da envidia Y con laberinto Uff, 100% 100% ¿Qué coño me pillo yo, tío? Escúchame, Almería Trono Nos vamos a quedar Vamos a hacer un búnker En droga, tío Droga, baño, todo eso Ahí Nos vamos a quedar ahí los dos No sé traer ninguno Literalmente El problema cuál es Que los guiris se salgan también Se salgan también de puta Ya, que vendan rápidamente Que va a ser, yo creo, lo más probable Sí Que va a ser lo que va a pasar Sí, 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 tal cual, tal cual ¿O quieres jugar en dragón? ¿Dónde crees que van a ir? Porque, eh... Nos quedamos en la zona de dragón Si quieres, tú cubres la... Yo cubro la ventana esta Y tú cubres la puerta esta doble ¿Sabes lo que te digo? Vale Bueno, nos quedamos ahí Joder, también tengo el silencio Toda la mierda pizona esta Que suena horrible, tío Sí Voy a ponerme... Voy a poner una sexta cien con aquí Perfecto Ahí está, mira Todo para nosotros, amigos Somos... Soy una buena decisión, siento Vale Te pongo aquí una vaina en... Una vaina longa Venido Aquí hay varios Vale Pues nada, pues tú te quedas ahí Justo ahí Y yo me quedo aquí Contra... A ver qué tal Vale, que venga un bleach Un surfe... No Un lío, un jacal Y me voy a ir en el culo Ya ves Vale, eso... Tiene un... A mitralladora de los rusos Finco o fude? Sí Vale Solo hay uno dentro del punto Y es mi amigo italiano Madre mía, pizona, hijo Desastre ¿Qué desastre? ¿Qué desastre? ¿Qué desastre, por Dios? Bueno, espérate Ha puseado por el otro lado Yo creo malo ¡Eh! Eh, no, no Bueno Me han muerto... Vaca aquí ¿Bueno? Ah, no Eh, no, no Bueno, no Tira para adentro Tira para adentro Espera Vamos fastpick aquí Han metido fuste Eso nos puede servir a nosotros Han venido desde otro lado Curio del otro lado Vale Chill, chill, chill Todo bien aquí Vale, eres por la ventana Que estabas campeando tú No me jodas Sí Vale, ya va a abrir Y... Cusajito Abre aquí el... ¿Muena? Buena, buena, buena Mátala, mátala Mátala, mátala ¿Me escucha? Vale, me abrí Arruébame ahora, arrúébame Vale Eso es Twitch Vale, Twitch he roto El enemigo ha localizado una bomba Siempre que si se tira Se mata con la trampa Tranquilo, tranquilo Tranquilo One ping Good job One more, maybe Dragon, me lo Dragon She's dead Vale Vale, juega Sí, tranquilo Vale, es olvídalo Que tenemos ahí la trampa Me podéis coger el paseo En esa posi Eh, pasillo El pasillo este ¿Sabes cuál te digo? Es que tengo 15 abiertos Vale, ah, vale Ah, no sabía que era el otro Me debes verte con un Mabric Sí, chill, chill Igualmente el pasillo Tiene un Surya, ¿no? O lo ha roto Bueno, el último aquí ¡Vamos! ¡Señor! Bro, el Guardian ¿Cuánto se ha cargado, tío? Se ha cargado que me han sido tres Se ha cargado tres El Pau en la misma posi ¿Eh? Good job, Wadley Good job Nos ha movido de ahí, tío Va, eh Pues otra vez Voy a jugar con zero Me apetece que flipas, tío Eh, eh Ha vuelto el quinto, tú ¿Ha vuelto el quinto? Buah, pues esto se remonta Esto se remonta Y se va a un laboratorio Buah, es que eso Son distancias cercanas, eh Sí, sí, sí Sí, sí, sí Es verdad, buah Laboratorio en parque No se lleva ya, ¿no? No se defiende ya Ahí nunca, tío Siempre se defiende O en trono O en office O en guardería, tío Pero es que todas son buenas ahora, tío ¿Sabes? Claro Pero todas Claro, claro, claro La verdad Tengo que llevar mil años Sin defender aquí, tú Ya, da igual Hablo yo de las rotaciones y eso Sí Sí, yo también tengo Yo voy a ir a reforzar La trapilla esta En tirilla Vale, vale Nada, gente Al final Nadie tiene nada Sabemos, está viendo Y nadie tiene Nada, no tiene nada Igual Tú que la has investigado Cada uno Hemos, no, igual Igual puede tener Pero nada, nada Así nada Sospechoso Y cantoso De hecho Lo único raro que habíamos visto Era el tema de las macros Y eso no se puede ver Hasta que te matan Claro Exactamente De tener algún antirecoil Alguna mierda de esas Sí, sí Se sigue utilizando bastante Lo del tema del antirecoil Macros y todo eso En el 6 Sí, sí Tanto Se sigue bastante eso todavía Eso cuenta Ah, no Ya no está la trapilla esta aquí Tú, qué hojones Es verdad Ah, no ¿Dónde está? Ah, vale No, me he confundido Ya no está la trapilla esta aquí Pero no hay una trapilla como tal aquí ¿No? No Sí, sí Mira, justo aquí ¿Te acuerdas? Una trapilla aquí No te acuerdas Ah, aquí Ahí en el medio Sí, yo que sé Ya no hay entonces Ya no hay Ya no hay Sí Este punto es que no es malo tampoco para defender No, está de puta madre Lo malo lo está hecho Claro Esto es totalmente rompible Para esto Me encanta Ubisoft Gracias por no dejarme pasar Perfecto Esto es budeado Eh... Voy a recargar Bro ¿Te has jugado? Oye, te matan, eh Pablo Ya sé, ya sé Vale, me estoy con mi amigo italiano Corriendo aquí en baño Perfecto Te pongo esto por aquí ¿Qué es? Ok Ahora aquí Vale Una llana Voy a romperla No Ah, no No se ha cargado Perfecto Un escudo con el Capcam, eh Vale Vale Tiene que estar la llana en la ventana, eh Ojo con eso Vale, vale Ojo Eh... Han matado al tío Vale, vale Si te pusea me lo dice eso Hostia Pues mira, va Tú no me vas a decir ¿Qué veo? Eso es Me ha muerto Ha faltado más vale No, está campeando mi ventana de glitch Me mira a mi... ¿Qué hace mirándome a mí? Le pica el scud, tío It's inside One inside One outside Yeah, yeah, yeah Tío, por favor Estás estupe que nada Buena Vale Esa es Nada, la tiene Tiene de fusel bill He was outside, ok He was outside window He dicho que estaba fuera de la ventana Aquí tenemos el personaje perfecto, tío Bro La llana me está mirando a mí No a ti Tú te has cargado a todo el mundo ahí, tío Oh, qué buena Vaya tena, tío ¿Qué hace esa señora mirándome a mí? Ya No, no sé No entiendo Te has cargado ahí a todo el mundo Y yo no sé Ya El puto glitch El coño hace que me ha dado, tío Y lo peor que no sé A qué vida se ha quedado Sí, es que tenía a dos tíos ahí, ¿no? El primero que te has cargado Y luego era el glitch El que quedaba No, eran tres Ah, eran tres Me he cargado uno a distancia Que podía ser una finca Por la cadencia Luego ha puseado baños el bleach Que se ha cargado al Capcom Sí Luego ha puseado el bleach con el Maverick creo que era Me he cargado el Maverick ¿Quiere ir al office el pavo este? Melo Vamos para office tú Vamos a tenerlo contento Venga va Sí, sí ¿Quién ha sido? El cat este No, o sea No te lo he idea Es buena por culo, ¿no? Claro, el tío viene cuando vamos ya bien, ¿sabes? No Cuando lo hemos pasado que hay en ataque El tío se pira El que estamos en defensa viene Sí, sí Exigiendo y todo Sí, sí Vale Puedes abrir tu rotación Sí, ahora he hablado En verdad eso Que no me hacen nada Porque todas las posibilidades son buenas En verdad es raro, ¿eh? Que en un mapa y tal He hecho por Ubisoft Todas las posibilidades son buenas Es raro, tío Sí La verdad que sí Voy a estar aquí también ¿Verdad, gente? Voy a hacer esto Sí No, en verdad no Porque el pavo A ver Quiero comprobarlo Creo que no, ¿no? Vale No, vale Bien, pues nada Pues sí Sí que lo voy a hacer así Gente Me va a quedar así Sí, lo voy a hacer así Voy a defender esto Así porque ya ¿Vas a hacer así? Sí, 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 sí Para cuando se trae la trampilla Que no solo pueda picarle por la puerta ¿Entiendes? Tipo por dos sitios diferentes Alambres en la trampilla Voy a poner esto por aquí Voy a poner esto por acá Y esto Lo voy a poner aquí Me he caído contigo en aquella Pues sí Bueno, igual El tipo salía a ayudar Controla el café y todo eso Si quieres La caja esa ¿Tienes agente por ahí? ¿Diarán un coffee? No, era una llana ¿Diarán un coffee? ¿Hay trampilla aquí? ¿Dónde es eso? No, he tomado café No, no, no Estaba bien Estaba bien Aguanta tu café y todo eso Vale Estábos bien Estábos bien ¿Esa es? ¿Se va aguantando yo aquí? ¿Están abiertos ahí? Eh... No, es el... Vale, Mavri, que calé con vosotros Falta uno Vale Y Blade Slip También está abriendo con vosotros Vale, con vosotros Vale, bicho muerto Aguantamos, aguantamos Vale Vamos, que esto se gana Vale, que alista en café Vale 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 ¿Qué? Podemos pushearle No, 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 chulea, chulea No sabemos dónde está el Mavri Que en el momento que lo sepamos Por eso, en el momento que sepamos Está el Mavri Uno, te voy a izquierda Izquierda, izquierda No Vale, muerto Bueno Vale, a por el Mavri No sé, está el Mavri Al fondo, al fondo Al fondo, en café seguramente Café, café Vamos, si queréis para atrás Vale, voy contigo Oh, no, 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 no Se ha metido Se ha metido No, abajo Se ha metido dentro ¿No? Bueno, bueno, no lo sé No, estás conmigo aquí, cabrón ¿Qué ha dicho? Aguanta, eh Es que no sé dónde está, tío Ni yo No, 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 no Es que, cabrón Conmigo aquí detrás, eh Diría Vamos Tenemos la sedas, vale, igualmente Sí, aguantamos ¿Tiene por aquí? ¿Tiene que yo primero? Eh, está por aquí Sí, tranqui, tranqui Vale Pues si yo aquí no está por sí, ¿vale? Vale ¿Ha entrado? ¿Ah? Sí Déjamelo llevarme a lo mí Va a irte yo, ¿vale? Para que no sepa que está aquí No, se sabe que estoy aquí ¡Ah! ¡Sí, señor! ¡Es que! ¡Ay, cómo me vas a remontar esto! ¡Guayatela, tío! ¡Sí! ¡De locos! ¡Eh, te veía fino esta partida, eh! Pues la verdad que sí Te veía fino, eh ¡Algurosa! ¡Eh, eh! ¡Nice, tú! ¡Sí, señor!